Música Puro corrido oiga con el mero mero El ángel del corrido Muy metidos en la cueva Y acerca de Argentina Y allá cerca del areno Oh Recordaron que los aviones Y transportes de camiones Y un cabello Ahí en los andes Buenas almas huyeron Y hasta marico De canales Hoy en los andes Ustedes no se dan El público Por ahí vamos a enviarles Una cancioncita Te vi con el compárense por favor Hoy nomás Ratoncito lejón Se le volvió Joderle vida Un ratoncito lejón Cuando destruyó el río bravo Iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con nada Las bronquitas que dejó Ahorita le enviamos a ese marido Vamos a enviarles eso que dice Más o menos Te vi con el viejo Ahorita le enviamos a ese marido No pudo arreglar con las cosas de Jesús Les dije que tu amor Me ha hecho tanto daño Que no me acostumbro A vivir sin ti Y el vapor se cance Y el vapor se cance Vaya a buscarse Y un sol en el otro Y un sol en el otro Tú sabes que para eso Y es un poco tarde Y los cambios de duende Tu corazón Por él Y le llamas Es lo que yo Y le correspondiste Después cuando me diste En tu brazo bailar Aquella canción Y eres mi primer día Desde el tiempo Y vos Vuelve en el tiempo Y comprendí que tu amor Mi amor Haciente feliz Uy, no más Oye, no más El ángel Del morir ¿De dónde nos ven? Oiga, ¿de dónde nos ven? Saludos viejón Saludos viejón Saludos de una tierra Saludos, saludos A ver, ¿de dónde nos ven? Por ahí Estamos cargando el chai Porque vamos a traer tu fila Saludos Héctor Custom Que está viendo también yo Y apenas va empezando Todavía falta, oiga O sea, acaba hasta las 12 de la noche Una más Saludos desde Tampico, Tamaulipas Andale pues Ahí va a bailar la festejada, mira Mi amor Para siempre Ay, que doiga En el siglo Vení con él Muchas gracias Por ahí Te vamos a enviar Mando los temas Mando los corridos Los corridos prohibidos Si te enseñamos El gallo pino dice Me gusta hablar a mi solo Me gusta hablar a mí solo ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me gusta andar mucho solo y si me he caído no le hace así me invierto más ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por algo no me llevo tengo mucho y muy bueno ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esos que él vale madre que traen pistola y su cuero no están entrando a lo mío De vez en cuando lo trueno Yo lo parlo, chupalosa, mi caballón, desnudado Lo que parlo en la ciudad es un parqueño en un lado Me duele por los campanas que no son nada descargado ¡Muy bien! Y no soy guión ¡Muy bien! Quisiera que iba por México y otro lado Que respetar mis amigos porque ya se la había buscado Que yo soy un mayofino Dejar todo donde me paro Si te algo no lo meto en tu cama Por esta forma de vida ¿Qué tiene chico en los monitores? ¿Qué? ¿Qué te dice? Y hasta me gusta que lo hagan Porque eso no me lastima Yo no ando de pelotraca Por eso tienen envidia Señor Ya me despido Voy desbateando la bolsa Traigo otro kilo por ahí Que me traje de reinoza De la mejor calidad De la blanca y aceitosa Que me traje de reinoza Hay dos hombres entonces ustedes lo soñamos Para que se animen a bailar esta noche Vigente y dice más y menos Se le pongo a Dani A los nueve, ya Bueno, va a bailar guapangos, oiga Vigente y mals Se losрет 01antic Como, va a bailar guapangos, oiga ¡Gracias! 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 ¡Muy nada más! ¡Desde Ocampo a Tamaulipas! ¡Si ya se ve la sierra! ¡Muy nada más! No se vayan a notar otro momento, Diego 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 Bueno 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 Mira Mira nada más Lo que es verdad que estamos acá Buenas No se vayan a notar otro momento No se vayan a notar otro momento, Diego No se vayan a notar otro momento No se vayan a notar otro momento, Diego No se vayan a notar otro momento Lo que es verdad que está empezando Nuestro amor de verdad Miren Un personaje son Ahora más Ya siguen, ya siguen Ponte las escaleras por allá Ayúdame tantito Y echando balas Y hay un beso Cuando a la abuela Me senté declaraciones Me preguntaron cuántas almas Yo portaba Y yo le dije Nada más No es lamentable Los citronios Dicen que no hay amor Ahora más Ya se pudo venir bailando Oye no más Oye Me preguntaron Cuáles son sus experiencias Con compasión Si me iba a matar El ganero Y yo le dije Yo me llamo Guerrero Oye no más Soy delegado De la unión Oye no más Oye no más Y yo le dije Y yo le dije Junto ese Y yo le dije Vamos Vamos Quiero más Quiero más Un, dos, 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 dos Y el primo El primo Hernández Ande bailando ¿Eh? ¡Uh! Con el cerrado De la granja Campesina Y de la granja Cuando hicieron La tortina Me preguntaron Cuántas veces Has matado Y yo le dije Cuántas veces Me han buscado Bueno más Delaje Desde el corrido Desde el corrido Desde el campo Tamaulipas A ver Juntos Y le damos Un saludo En las escuelas Y compañeros Saludos Comparibles Y le damos Y le damos Ay no más ¡Uh! Me dieron Y le dieron Con la indignita De franza Y a mi Y listo La dar Está La respeta Por influencia Este corrido Es de una Volta Verdadero Es de un amigo Que se llama Juan Querer ¡Ahí quedó Oye no más Presentación Pues ahí quedó Gracias.